Hey, es mi estrellero flaco, yo fui el ladrón de tu dulce hermosura, escucha Yo fui el ladrón de tu dulce hermosura, el niño malo que era el cielo Robo una fortuna, una estrella llena de sentimiento No creo, no logro pensar mi complejo, olvida el rencor, estoy dispuesto Te regalo mi vida, son tres estrellas, dolor de amor traigo, la verdad por ella Seré ahora, más que un poeta, prefiero extinguirme, si no me quisieras A solas te quiero, y no logro nada, oscura mirada pensando en tu alma A solas te quiero, y no logro nada, oscura mirada pensando en tu alma En tu alma Yo fui el ladrón de tu dulce hermosura, el niño malo que era el cielo Robo una fortuna, una estrella llena de sentimiento Olvida el rencor, estoy dispuesto Yo fui el ladrón de tu dulce hermosura, el niño malo que era el cielo Robo una fortuna, una estrella llena de sentimiento Olvida el rencor, estoy dispuesto Olvide el rencor, te estoy dispuesto Olvide el rencor, te estoy dispuesto Solitario persigo, un sueño mal tonto Regalarte mi tiempo, es más que mi tono Te robaré si me dejas, ni modo Controlarme no puedo, lo siento por ti estoy loco Años que mueres, sin mirar tu rostro Sin tocarte lento, aquello que era de nosotros Hoy no digo nada, antes te lo dije Mi vida llena de gozo, gozándome viste En tus sentidos apagados llorarás En tu vida cada noche me soñarás En el día los minutos se te pasarán Yo fui el ladrón de tu dulce hermosura El niño malo que del cielo robó una fortuna Una estrella llena de sentimiento Olvide el rencor, te estoy dispuesto Yo fui el ladrón de tu dulce hermosura El niño malo que del cielo robó una fortuna Una estrella llena de sentimiento Olvide el rencor, te estoy dispuesto Olvide el rencor, te estoy dispuesto Olvide el rencor, te estoy dispuesto Ey, es triste reír un flaco Yo fui el ladrón de tu dulce hermosura Escucha Sliver de las montañas Con confirmación de tu dulce hermosura